Una complicada intervención en donde todo este tiempo nos llevó el trabajo, fue un trabajo muy fuerte a sabienda de que teníamos una persona dentro. Cuando llegaron estaba totalmente tomada la estructura. Sí, la estructura estaba completamente tomada y por los laterales ya los vecinos estaban sacando a dos personas más que fueron trasladadas inmediatamente al hospital con quemaduras bastante importantes. Así que bueno, fue duro el trabajo de hoy. O sea que las personas con quemaduras son dos. Sí, dos personas fueron trasladadas con quemaduras. No sabemos qué tipo de quemaduras son, pero bueno, bastante difícil en la mañana, sí. Con cuatro unidades, 17 bomberos, personal de Camusi, SEV. Pero recién llegamos al cuartel, ahora viene la otra parte, la parte psicológica. Para poder estar con nuestro personal y tratar de acompañar en esto. Porque aparte se encuentran con una operación muy difícil, muy compleja, en una calle muy angosta siempre, como es la Don Bosco. Y con la gente involucrada en el combate, desde la mejor de las voluntades, en el combate del fuego que se había iniciado. Con lo cual, realmente muy difícil acoplarse a ese momento, ¿no? Sí, es un momento en donde tenés segundos para pensar, tenés segundos para actuar, empezar a hacerles saber a los vecinos que una vez que llegamos nosotros, que salgan del peligro, porque fue una situación muy, pero muy caótica desde el inicio. Y bueno, por suerte fueron llegando las unidades de apoyo y empezamos a tener control de la situación. Voy a aprovechar la ocasión para pedirle a la población en general que cada vez que vean esta clase de situaciones, yo sé que es difícil. Y más cuando hay personas o vidas en juego, que traten de, una vez que nosotros llegamos, traten de colaborar de la mejor manera, pero desde afuera. Porque también corrió peligro mucha gente, hasta que llegaron la cooperativa ICAMUSI para cortar los servicios, estaba todo muy generalizado y el peligro era muy inminente. Entonces, les voy a pedir por favor a la población que tenga en cuenta todos estos detalles, porque incluso corre peligro la vida de ellos. Claro, porque hay tendidos de electricidad que quedan, se van cortando producto de la temperatura, la misma instalación de gas, uno no sabe si puede esto producir algún tipo de afectación o pérdida. ¿Realmente se está en una situación de riesgo? Aparte de la situación de riesgo de los materiales que vos tenés alrededor, tenés el monóxido, tenés toda la combustión completa de todos los gases que larga. Entonces, eso hace a que el personal, para eso vamos equipados y vamos preparados para trabajar. Y es gente que hoy, muchísima gente que intervino, bueno, que trate de tomar las medidas necesarias como para liberar todo ese humo que entra, ¿no? Porque era una situación bastante compleja la de hoy, sí. Muy difícil, muy difícil fue trabajar hoy. Gracias. 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 Gracias.